¡Esa! ¡Y va! ¡Y va! ¡Vamos, Sergio! ¡Por favor! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Chicos, fuerte el aplauso! ¡Claro! 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 ¡Qué placer, Sergio! ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Te puedo preguntar cuántos años tenés? ¡57! ¡Por favor! ¡Y bien que estés de nombre! ¡Sí! ¡Desfilamos, Sergio! ¡Desfilamos, Sergio! Y vos sos modelo de todo, calzones, todo. ¿Este es mi carril? Sí. ¿Me enseñás a la postura? Primero tengo que nacer de nuevo, pero bueno. Yo sí se preparando de calzoncillos. ¿Cómo querés que desfile en calzoncillos? Sí, bueno, pues si querés lo hacés, bueno, no hay ningún problema, ¿eh? Dale, como si estuviésemos en calzones, ¿vamos? ¡Qué feo! ¡Va, desfila a Goyco, chicos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Seña, vamos! ¡Esta es la noche más intensa desfila, Sergio! ¡Goycochea y los mamones! ¡Juntos con ti! ¡Qué lujo! ¡Vamos, ponete cómodo! ¡Che, fuerte el aplauso para Goycochea, viejo! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Qué lujo, eh! No, 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 en cualquier momento puede atacar, tené cuidado, ¿eh? Un gran goleador, el oso. Sergio, gracias por venir, ¿eh? Por favor. Un placer, placer. A mí me gusta siempre arrancar al hueso. Al hueso, uy. Es verdad que... No me puse canillera. No, está bien. Arrancar con una así... Dianito. Atemporal. Ah. ¿Es verdad que les dabas de tomar orina a tus hermanas? ¡Uy, qué lindo! ¡No! ¿Cómo es eso? Ese es el primer gancho, después está todo bien. Después está todo bien. Vamos a tratar de resumirlo rápidamente para que no se caiga el ritmo, ¿no? Bueno, pero tiene que ver el contexto. Sí. Cinco años y medio, yo fui primer nieto para ambas familias. Sí. Tenía cinco años y medio, gozaba de todos los beneficios que goza un primer nieto. Siempre al salvo, ¿no? Y de pronto... Claro. ¿Qué pasó? No es que tuve una hermana. Dos. Tuve mellizas. Era mellizas. Y entonces, viste que los coches de los mellizos allá por los sesenta y pico, eran como un fitito seiscientos. Sí, un colectivo. Entonces, mi mamá paseaba con eso por el pueblo. Estás odiado. Y yo quedé como el señor. Ahí un costadito. La gente se deslumbraba con esas mellizas. Sí. Y a mí me empezaron a agarrar los lógicos celos de hermano. Sí. O sea, eras el único y de repente pasaste a cero. Entonces, le hacía todo tipo de maldades. Y una tarde de pueblo ahí en esa asieta, que nos metimos en el lavadero de mi mamá, les hice creer que si tomaban pis, les iba a ser bárbaro y eran como unos superpoderes. ¿Qué edad tenían tus hermanitas ahí? 21. No, no, poner a decir que tendrían cuatro o cinco años. Eran chiquitas. Ya tenía diez, once. Sí, loco, ¿no? Porque después, más adelante, tu cábala terminó siendo orinar antes de atajar los penales. Viste, hay toda una cuestión. Hay toda una cuestión. La primera fue por necesidad, ¿no? La primera fue por necesidad, ¿no? La primera es por necesidad porque 35 grados, pin. Sí. Y después ya te pasó que te pedían qué mes. Después la buscaba. Ya venía diurético, venía todo. Claro, ya Bilardo decía, era lo más importante eso. Claro. Pero lo más curioso fue con el coco, ¿viste? Sí, sí. Con el coco Basile porque vamos con Brasil en la Copa América del 93. Viste, para definir. Y entonces, claro, el coco estaba medio... Y de pronto me mira y dice, ¿measte o no measte? Primero te preguntó si sabías quiénes pateaban. Claro. Y después te mandó a mear. Measte o no measte. Era tan importante como quién pateaba. Hablame de ese goicochea chiquito. Hermoso. Tímido. Cerca de Zárate. Cerca de... Esto sí. En Lima, ¿no? Zárate es mi esposa. Sí, nada. Ah, en Lima. En Lima, que es partido de Zárate. Sí, sí. Ah, es dentro de Zárate. Claro, es partido de Zárate. Zárate a 20 kilómetros de Zárate. 20 kilómetros. Y la infancia fue hermosa en un pueblo sin llave, de puertas abiertas, de calles de tierra, de mucha canchita en cada esquina. O sea, si hacías un relevo por cantidad de habitantes por cancha, había... Podían... No sé si alcanzaban todos los habitantes para llenar toda la cancha. Todos sabían de todos, ¿o no? Sí, te conocías por la doña. Ahí viene el que le da de tomar pizza a las hermanas. No, pero golpeaba la mano y decía, hola, Dina, soy Sergio. Pasá, Fabián, están en fondo. Así. Tenemos una foto ahí para compartir. Mirá. Uh, en Lima juega el club. En Lima. ¿Cuál sos vos ahí? Fíjense, escúcheme, usted que es inteligente. Dicen que el arquero es el único que se viste diferente. Si no hay dinero, ¿por qué tal? Excelente. Muy bien. Bien. Un gran conductor. Estoy esperando un premio aproximadamente. Bueno, ¿y los demás por qué están redondeados? ¿Me pueden explicar? Porque son mis amigos que aún hoy perduran. Está Fabián Guidi, Néstor Montani y Marito Guidi, que es el otro. Y Pepe Suárez, es el de otro abajo. Esto es en el 78. Esto es en el 78. Son los amigos de los que crecí en mi pueblo. ¿Qué edad tenías ahí? ¿Y los que no están circulados son tus enemigos? ¿Por qué? ¿Qué es esto? No, porque serán conocidos, nada más. No, pero aparte estaban marcados porque esa la marqué en algún momento, porque 40 años después que festejábamos un campeonato de panadería básquet, que era el equipo que integramos de Papi Fútbol, con 14, 15 años, que ya jugábamos con los mayores. Sí. ¿Aca qué edad tenías en esta foto? Y ahí tendría 14 años. Sí. 14 años. Sí, sí, sí. No, y los marqué porque hicimos un asado en casa y nos sacamos la foto de los cuatro así. Ah, qué lindo. No sé si no la tengo en el teléfono, después te la muestro. Pero pasaron los años. Pasaron los años. Para vos no, Goico, disculpame. Ojalá. Escuchame, con este equipo el director técnico era tu papá acá. En el Lima Fuego al Cruz y era mi papá. ¿Y es verdad que no te quería meter en la cancha a jugar? Ah, y en el pueblo calculá cómo va a meter al hijo que tenía 15 años encima. Sí. A jugar en la primera. ¿Y por qué entraste? Sí, porque me puso y jugó y jugamos y salimos campeones. Pero, claro, pero presionaban un poco los jugadores también. Querían que... Y algunos de los chiles le decían, poné lo que tiene que ver, qué va a hacer. Sí. Si se va a comer tantos goles, que se come uno más. Bueno, has jugado en un montón de lugares. Bueno, en River te tocó... Yo digo reemplazo porque pienso en el teatro, pero ¿cómo se llama? Claro, eso no es idea. Suplente. El suplente. Suplente. De Pumpido. Suplente suena feo, porque el reemplazo es mejor. Es mejor o no. Porque quiere decir que en algún momento podés entrar. Es más teatral. Yo digo camarines, no vestuarios. Te pido disculpas. De algún lado del mundo se dicen, acompáñenme a los camarines. Pero eras el suplente de Pumpido en River. Igual que... Y fue el suplente en la selección. La historia se repitió. La historia se repitió. Medio raro, pero bueno. Cuando yo llegué al Mundial yo ya no estaba en River. No estábamos los dos juntos en River. Yo estaba en Colombia. Sí. Pero sí, fue una relación que nació ahí en River y que se dio. Y nada, yo siempre lo tuve claro. Y en algún momento, cuando después me fui de River, porque ya tenía la necesidad de jugar y no quería... A pesar de que jugué mucho mientras Nery fue el titular en River. Sí. Pero necesitaba jugar con continuidad. Me llamó mucho la atención la anécdota de Paenza. De los guantes de Italia. ¿Es real? Contálo vos, contálo vos. No, no, es decir, es real. O sea, otra época también donde los periodistas tenían otro acceso a la selección, a la concentración. Sí. Entonces, en el entrenamiento antes del... En el último entrenamiento antes de Italia, viene Adrián y me dice, mirá, vamos a jugar con Italia, vamos a empatar nuevamente como conyugo en labia, vamos a ir a la largue, vamos a ir a los penales y vas a volver a atajar dos. Es una locura. Claro. Y te vas a transformar en ídolo y vamos a pasar a la final del mundo. Y yo, viste, me dice, pero si eso sucede, me tenés que regalar los guantes. E imaginate que terminó el partido con Italia. Se lo diste. Sí, no, que se lo diste. Y cuando terminó en el último tramo del túnel, estaba así ya pa' esa. Esperando lo más. Pero es increíble todo el vaticinio. Claro, lo más increíble es que lo de los Yugoslavia, de la alegría que tenía, cuando, viste esa foto que está muy característica, estoy con Diego levantado así, hay una que estoy como abrazado, Diego en cuero, que después en el festejo con Yugoslavia. Sí. Fuimos ahí a un rinconcito donde estaban los argentinos y de la emoción me saqué los guantes y se los tiré a la gente. Y después los de Italia se los quedó Paenza, que creo que lo tiene el sobrino ahora. Ah, mirá. Y resulta que, ¿cuál es la ironía de todo esto? ¿Cuáles son los únicos guantes que me quedaron? Lo de la final. Que no le atajé el penal a Bremer. No, bueno, pero casi, casi lo atajé. Bueno, pero casi lo atajé. Casi salí con Julia Roberts. Igual no fue penal. No fue penal, Goico. No fue penal. No fue penal. Es un momento para decirlo de nuevo. Sí, Codesani. No fue penal. ¿Usted qué piensa? ¿Fue penal o no? Vos te acordás seguramente el día que te convocaron para el Mundial, el momento. ¿Te acordás de ese momento? ¿Cómo fue? Bueno, no me acordás. Sí, estaba esperando mal que una llamada del... Bueno, iba a ser una marca. De la lotería, digamos. No, está bien. Creo que le pediste a tu papá que, ahora contame ese momento, pero que te grabe en la videocassetera cuando aparecía tu nombre. Claro. Porque no ibas a jugar, en realidad. No te ibas a jugar. Yo estaba en el banco acá, como el señor estaba acá. Con él. Y yo dije, Argentina va campeona del mundo, llega con Maradona. Y yo soy el número 12 de ese equipo, ¿entendés? Sí, la... Y yo dije a mi papá, grabame cuando estés sentado en el banco, cuando pongas el apellido. Ah, claro. Grabame todo en la casetera, ¿viste? Lo tenía que guardar porque si agarraba la humedad se te perdían. Claro, claro. Qué hermoso. Pero volvamos al momento... Eso es el 8 de junio de 1990, 8 de junio. Claro, como te lo vas a olvidar. Y el 30 de junio pasa lo de Yugoslavia y el 3 de julio lo de Italia. O sea que 25 días después había gente en el obelisco gritando mi nombre. Qué bárbaro. O sea, todos los de nuestra generación, más o menos, nos acordamos dónde estábamos o qué estábamos haciendo cuando Pompío seleccionó, y te digo yo que nada de fútbol, pero todos nos acordamos dónde estábamos. Yo estaba en el banco de suplentes. Sí. Contame ese momento. El momento que dicen, che, Nery, listo, afuera. No. Te ganaste todo, ¿no? No. ¿No? Yo lo hago. No, no sé. Pará, veas. Vamos, vamos. Sacá a pecho. No, lo que pasa es... A ver, vos sabés que estás sentado ahí, ¿viste? Porque vienen los tipos... Bueno, ahí el partido viene jodido. El jugador de campo tiene una circunstancia más, que viene un golpe, le dan una patada. Pero en ese momento, vos que sabés mucho las reglas de... International World, el arquero podía... Le tiraban la pelota y la podía levantar con la mano. Obvio. 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 Vos se la tiran para atrás, ¿y qué tiene que hacer? ¿Qué? Con los pies. ¿Qué? Con los pies. ¿Con los pies? No se daban estas situaciones como de hoy, que el arquero por ahí entra en riesgo como último. Sí, sí. Entonces, vos sabías que estabas sentado ahí, el tipo se tenía que lesionar y lo tenían que expulsar. Una expulsión, salvo que se te saltara la cadena, que le diera una trompada a alguien al arquero. No tenía. Claro. No tenía situaciones. Para vos no jugabas ni loco. Pero ni el pedo, ni de casualidad. Y menos por rendimiento, porque si Mundial tiene siete partidos, perdés uno, pa' jugar. Toico a la cancha. Claro. ¿Qué onda? Estaban todos los otros que saben que puede jugar. Entonces vos estás sentado como en el libido de tu casa. Contame ese momento. Te falta el control remoto. Sí. Estás mirando el partido gratis. O sea, te pagan para ver el partido de cerca. Sí, de Argentina encima. Exacto. Argentina, Argentina, Unión Suiza, qué lindo partido. Para verlo, qué tenés que hacer nada. Vamos, vamos. ¿Qué se había hecho tibia, peroné? ¿Qué era lo que le había pasado? Tibia y peroné. Tractura de tibia. No, yo la vi mucho tiempo después de la jugada. No la vi ni siquiera durante el minuto. ¿En qué momento reaccionaste o te dicen eso? Yo me doy cuenta, porque estamos siguiendo. Viene el choque y la jugada sigue. Y Pumbido se queda en el suelo haciendo seña. Tenés que ser, los arqueros somos medio boludos, pero no tanto. Digo, es que está la jugada ahí cerca del arco y te vas a quedar haciendo seña en el suelo para que te metan el gol y el árbitro andás ahí. Ahí ya, viste, como que te parás porque sí. Y después cuando entras y ya empiezan y empiezan las caritas allá y el médico. Entonces ahí se para Bilardo y, viste, que empieza y decía que no lo sacaran porque me quería dar tiempo a mí para calentar. Y sí, porque está más frío. Claro. Encima de ahí entraba en un córner, en contra. No me digas. No era una de mis especialidades, las pelotas aéreas. ¿Me entendés? Pero bueno, ahí entré. O sea, yo entré. Calculá que lo que me dijo Bilardo se lo tendría que ir a preguntar hoy a cabo. Claro, pero algo que te debes acordar de Bilardo es que el día que te casaste te mandó a entrenar. Sí. ¿Cómo? Sí. Vos te casaste que al mediodía a las 4 de la tarde te esperó la cancha. Así fue, ¿no? Claro, yo entrenaba, me casé un 16 de diciembre al mediodía por civil. Entonces el día anterior estaba entrenando ya del 89, yo me casé 6 meses antes del mundial. Ya estábamos entrenando en la etapa para la Copa del Mundo. Y entonces el día anterior voy y le digo, Carlos, mañana me caso. Tengo libre, me caso, claro. ¿A qué hora? Encima en Zara te me casaba, porque tenía domicilio allá. Claro, claro. Me dice, ¿a qué hora? Digo, a las 12. Y le entrenamos a las 4. Claro, no puede casar. Le reenaban las cuentas. Pero tienes razón, Bilardo, oigo. No le podés avisar un día antes que te casás. Vos le tenés que, y aparte lo tenés que invitar a la fiesta, algo. Pero no era, le civiles. Era un civiles. Tiene que estar Bilardo de testigo. No se puede casar en paz el pobre hombre. No, y si así me saqué la foto, de verdad, me saqué la foto para que pareciera que era un brindis y me vine. Ah, y te volviste. Claro, porque encima tengo... ¿Cuántos años con a la Laura? En diciembre pasado cumplimos 31 oficial de casado. Un poquito más de 32 juntos. Yo me acuerdo si esto se aplaude y se envidia. Todo junto. La hermosa pareja, que yo la conozco desde sus inicios, porque ella fue como practicante de educación física de mi hermana. No, profesora. Profesora. Ella se recibió. Pero antes de recibirse creo que estaba ahí y mi hermana era alumna de educación física. Y puede ser porque las primeras pasantías, no sé cuántos años tiene tu hermana, mi esposa tiene 40. Y ella tiene... Mi hermana creo que tiene 24 cualquiera. Me está mirando, me está mirando. Un beso le mandamos a la Laura, hermosa pareja. ¿Es celosa ella? No, no. No. Cuando hiciste el coscoso en calzón es nada. No, 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 no. Aprendió a convivir con... Si yo tampoco que era... Cuando me fui, como te digo, mi papá me iba a grabar el nombre. Después volví y aprendimos a convivir juntos con la situación. ¿A dónde íbamos a disparar? Total, total. O sea, nos chocábamos o nos abrazábamos fuera. Sí, hermosa pareja. Ahora hablando en serio. Una hermosa pareja que... Después vamos a hablar un poco más porque cómo se construye tantos años de amor. Pero antes tenemos un regalo para vos. No empecemos. Estoy emocionalmente débil. ¿Estás cómo? ¿Estás débil? Estoy débil. ¿De verdad? Pero la idea, claro, es que llores así bien original. Carpa. Escuchá, es un compendio, además, hermosamente hecho por Fedu y toda la gente. Este es un regalo para vos, Boico. ¡Eso! ¡Viva! ¡Acá arriba, Lola, papá! ¿Qué es eso ahí arriba? ¡Bajate! ¡Dame bola! ¡Tacá ese penal a la izquierda! ¡Gaffarini! Boico, lleva a su izquierda. Te desvío al cuerno. La verdadera pasión mía es el arco. Brown. ¡Hasta fuera el arquero! ¡Ganó River Plate! Sueño con que voy a jugar un Mundial, voy a atajar penales, la Argentina lo obelisco. ¡Erena! ¡Te acolaste y Argentina finaliza el campeonato del gusto! Cuando vos entraste nadie esperaba nada. ¿Vos no lo sabés? No, sí. Ya, el único que confiaba era yo, ¿no? Que es lo más importante. Digamos, Fori de las Cofas, un verdadero gusto. ¡Yo, Boico! ¡Goy Pachea! ¡Mierda que el lomo que tiene! ¡Mierda que el lomo que tiene! ¿Voy a hacer el reportaje? ¿Vos lo querías hacer hoy? No, claro, eh. No sé, bueno, déjame, déjame. Boico está comiendo un sándwich de salmón impresionante. He dedicado mi vida después del fútbol a los medios. Me quedan cuatro preguntas en el gol que hace Lionel frente a Perú en la Copa América 2007. ¿Quién le hace el pase? ¡Ah! En Calma. Sí, correcto. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este Elegante Sport. Bienvenidos a los ocho escalones, camino del mundial. Vamos a conectar Misiones, Neuquén. ¿Le pega el paso del tiempo? No. Los años te hacen tan bien, igual. Ay, es muy cortada. Seamos fuori. Seamos fuori de la Copa. A mí el arquero tiene esas otras cosas feas. River Platense, dos a dos. Yo las voy a buscar, pero le erré un poquito en el cálculo y cuando... Las metiste. ¡No se reemplaza el fútbol! Terminó y yo creo que hay que separarse, disfrutarlo. Agradezco que me haya sucedido porque fue, sí, mi vocación. ¡Señores, vamos! Gracias, camino. Campo total. Muchas cosas que me había olvidado, ¿eh? ¿Sí? ¿De qué te habías olvidado? No, la nota con Toti. Bueno, es el programa que hacíamos que se llamaba Club de Fanning, que estaba Messi, que era buenísimo el programa. Sí, muy bueno. Porque participaban, venían tres personas, fanáticas, competían y había un ganador y el fanático ganador terminaba compitiendo contra su ídolo. Mirá. A ver quién sabía más. Bueno, hermoso. Esa vida, hermoso. Esa frase histórica, si amos for y de la Copa. Si amos for y de la Copa. Gracias por eso, ¿eh? Y escuchábamos el nombre de Amadeo que me dijo otra frase histórica. ¿Qué te dijo? Me dijo, nene, el arquero es arquero después de los 200 goles. Traten que no se lo hagan en un año porque lo van a cagar a trompadas. Qué lindo. Escucha, esa camiseta, la de esa foto, o en general, porque la podemos ver a pleno la que está acá. Bueno, ahí está. Esa está en casa. ¿La tenés en casa? Sí, sí, sí. ¿Y las que usaste? Muere conmigo esa. Yo estoy medio para abajo, pero me parece que me voy a ir de este mundo con ese puerto. ¿Por qué para abajo? Al contrario. No, digo, me voy a ir de este mundo con esa camiseta puerto. Pero me parece genial, me parece hermoso. ¿Y dónde más querés que esté? Claro. Sí, salvo que me la pida mi nieto. Sí, va a terminar con tu nieto y sí, claro. Salvo que me la pida mi nieto. Porque tengo una sola, ¿eh? Es una sola la que jugué, no tengo más. ¿Es una sola? La lavaba y jugué todos los partidos con la misma camiseta. Sí, es para vos. Es para vos. Me acuerdo que tuviste algo en el ojo que te había pasado en el Mundial. ¿Puede ser? Sí, me pegaron un codazo. Sí. Me acuerdo de eso. Porque yo cuando lo crucé a él después del Mundial tenía la herida. Mirá lo que me acuerdo. Mirá. Sí, no, porque me habían dado Argental, no sé quién fue, en un córner. Se elevó un poquito más de la cuenta con los brazos y no calculó que yo estaba atrás. ¿Qué significa ser arquero en tu vida? Primero, desarrollar mi vocación. Porque de verdad que el arquero, yo creo que tiene algunas cuestiones diferentes a las de los futbolistas. Porque, como yo siempre digo, el arquero, el fútbol se trabaja todo para hacer goles. El arquero está en el camino de evitarlos. Sí. Y entonces estás como en esa última sensación donde parece que se resumen todos los errores del fútbol. Cuando para atrás nadie se fija, sino que el arquero se paró ahí en el primer palo, si estaban en el segundo, si achicó mucho, ¿por qué no le avisó al defensor? Está en esa zona caliente. Tenemos en común, a mí me mandaban al arco siempre en la escuela. ¿Sí? Sí. Por un gol de arco-arco que hicieron. Mirá lo que me importaba, lo que estaba pasando. Es un puesto para distraerse mucho. Si no lo llevas muy adentro, ¿por qué te da? Si tu equipo domina, por ahí te da periodo de 6, 7 minutos que vos... No, pero sos un potencial héroe y vos llegaste a ser un héroe. Pero al arco va el que no sabe jugar entre los amigos. Lo que pasa es que en mi época, sí, ponele, en mi época ahora por ahí es más todavía. Porque con esto de que cambió la regla y los arqueros pueden jugar con los pies. Sí, porque yo me acuerdo que antes no. Antes no, exactamente. Ahora sí, ahora se puede. Antes no era una condición fundamental. Yo crecí que hasta en primera, en los 83, 84, venías y ponías la pelota y el central pateaba desde abajo. Ni siquiera pateaba desde ahí abajo. Y es cierto, pero tampoco es tan fácil atajar. Porque sí es uno de los puestos que tiene mucha más diferencia con respecto a los jugadores del campo. Porque vos por ahí en tu categoría con 13 años y el arquero todavía viste que el arco le queda grande, que hay geometrías que todavía no llegás porque no te da. Entonces empezás a sufrir mucho. Es matemática pura. ¿Te puedo mostrar una foto y que me la expliques? Explícame esto. Yo no debería explicar nada. ¿Quiénes son? No quiero ser malo. Poneme la masa de Canero, Enrique. Ruggeri. No, Gallego, Ruggeri, yo y Francesco. La mano de Ruggeri hacia dónde va, no se entiende. Ah, no lo sé, no recuerdo. Por eso no se habla más, por esta foto, ¿no? Por esta foto. Sí, por eso, claro. River del 86. Mirá vos. Goico, estás divino siempre, ¿eh? Qué bárbaro. Yo me mantenía ahí. Sí. Tenía, ¿sabes cuánto tenía? 23 años ahí. Y ahora también tenés 23 años. 23 por tanto. ¿Te sentís un sex symbol? Pero posta te pregunto, ¿eh? No. No. No, no. No, no, no. No para nada. No, no, no. No actúo en base a eso. O sea, me cuido mucho, soy detallista. O sea, un montón de cosas que hago, pero primero por un montón de cosas más que tienen que ver con sentirme un sex symbol. Sí, sí, es un amor propio. O sea, entreno porque es mi psicólogo gratis. Aparte es feo decirlo a uno mismo, yo te entiendo. Yo sé. ¿Qué pasa vos, Gabi? Vos lo sos. ¿Vos lo sos, Gabi, también? No lo va a decir él. No lo quiere decir yo. Él no lo quiere decir, pero es eso, ¿entendés? Es verdad, digo, hablando del sex symbol, pero esto es una declaración tuya. Cinco veces en diez horas con tu mujer, eso lo dijiste vos. Sí. ¿Ese fue el récord o tuviste uno más grosso? No, yo creo que fue el récord. Ese fue el récord. Sí, fue el récord. No vengás con esta mentira que saldrá de 27 veces en 4 horas. Eso es mentira, no. Eso es mentira. Está bien que el mundo ha cambiado, pero no cambió tanto. Pero cinco en diez horas igual, ¿eh? Sí, pero después de una concentración larga, viste que... ¿Ya tenías el chip? No, todavía no existía. Es mentira, ¿no? Que te dan ganas de tener más sexo. Es otra cosa el chip, ¿no? ¿Qué es el chip? ¿Qué te da? ¿Te pusiste un chip? Sí, claro. Él es el pionero del chip. ¿Y dónde lo tenés puesto? No sé, no pregunto. No, no. No lo podríamos mostrar, pero no. A ver, existe, pero no es como se denomina. A ver, contame de qué va. Porque todo es, es como, viste, dice, el oso come miel, lo vendemos acá, no sé. O el oso dormido. El oso come miel. Claro, el oso me dice, vamos a ver el oso come miel, que vende más. El título lo vende más. Dice, vamos a ver el espectáculo del oso dormido. Decís, ¿qué mierda va a ser el oso dormido? Claro, claro, claro. Entonces, lo venden con el sexo. Claro, el chip sexual es el título que venden. En realidad, el nombre científico es un pele. Pele se llama. ¿Cómo? ¿Un pene? Pele, pele. Ah, pele. Pele sin acento. Ese que se había puesto como Christian Castro y se tatúa un pene acá. No, no. No es un pene. No, siempre adelante, el pene atrás no. Bueno, a mí no me lo vengas a decir. Por eso, lo discutimos después del programa. Lo discutimos después del programa. Entonces, es parte de un tratamiento que yo hago que hace muchos años y es el complemento de un montón de cosas. Por eso, en algún momento, no que me enojé, pero me puse a hablar en serio, porque estamos hablando de salud. Entonces, a la gente no le puedo decir, che, este se pone, pasa un tacho de iluminación y se lo pone en el cuerpo. Le dan aceite quemado y toma. No, no. No, o sea, yo tengo un médico de cabecera que es Damián Rosenberg. Hago 200 controles, me hice estudios genéticos. Tomo las vitaminas que tengo que... Eso es un caso medio especial. Que necesita, porque me gusta ser físico. Súper saludable. Con mi hijo de 30, mano a mano, y soy físico. Entonces, lo que apuesto es la calidad de vida para seguir vigente desde lo físico. Después, la genética mía y el hecho de haber sido deportista toda mi vida y seguir entrenando, me mantiene estéticamente. Entonces, la gente confunde lo estético con la salud. ¿Viste Silvira las manos que tiene? Gigantes. Sí, sí. Esas manos de oro. No, pero son de... Así, hablás así como si tuvieras la pelota. Es increíble. Sí, porque esta es la posición, porque si no se va, vos sabés bien. Sí, obvio, ahí está la posición, chicos. Claro, ¿por qué? Porque el pulgar... Eso es un mudrún que estás haciendo. ¿Qué hace el pulgar, Silv? ¿Qué hace el pulgar? ¿Qué hace? Detiene la trayectoria. Total. Exacto. Si vos los abrís mucho así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se va. Lo vas a buscar adentro. Sí, se te va la pelota. Exactamente. Tenés un mensaje de un amigo, no sé si hay anécdota para completar, pero es el turco García que le habla a Goico. Mirá. Peligro. Hola, Goico querido. Bueno, lo primero que te voy a decir es que va a ser un programa espectacular. La vas a divertir mucho, la vas a pasar muy bien. Yo la pasé bárbaro. Y la anécdota, ¿te acordás cuando te echaron? Cuando jugábamos con Vélez. Yo fui al arco y íbamos ganando de a cero. Pensaba que faltaba poquitos minutos y faltaba mucho más. Después le mataron a vos. Víctor. Un beso al turco hermoso. Un beso enorme. Fuimos compañeros en Racing, en la selección, la Copa América 91 y 93. ¿Las últimas que ganamos? Las últimas, desgraciadamente, título que quiero sacarme. Cuando te llaman y te dicen, usted como último campeón, digo, ¡no hay que me déjoder! Pero la verdad. Es bueno, pero basta. Porque, por favor, ojalá que la de 2021 sea la última. Una vez, como bien sabés por el reglamento, en un momento había tumultos y los jugadores se juntaban mucho en la cancha. Sí, antes cuando no había COVID. Exacto, cuando no había comida, había tumultos. Yo me acuerdo. Que se podía ver, había tumultos en la mitad de la cancha, venía a la bruto y te expulsaba por tumulto. Era la denominación. Entonces se armó un trinche, trole, tronca en la mitad de la cancha. Y el arquero, viste que parece un polvo que viene vestido. Vení vestido diferente, corriendo 50 metros y parece que te ven abona. Entonces todas las boludeces que haga, y encima llega tarde porque ya se pelearon todos cuando llega. Y entonces llegó ahí, pum, me he echado Racing Vélez en la cancha de Racing, yo jugando para Racing. Y habíamos hecho los dos cambios reglamentarios hasta ese momento. Sí, son reglamentarios. Exactamente. Y entonces no podía entrar el arquero suplente. Ahí está la imagen, mirá, ¿es eso? Claro, ¿ves? Claro, la calentura que tenía, claro. Y sí, te distinguís, es como que cuando te... Claro, ves que llega tarde ya. Sí, sí. Ahí lo echó, me encanta, pobrecito, llegó tarde. Pobrecito. Ay, las manos atrás. Y ahí va el turco, mirá. Ahí va el turco. Bueno. Este fue el partido. Claro, el turco lo que quería que faltaban 3-4 minutos, faltaba como media hora. Y te echaron... Estábamos... Pero un carabó, el turco puede atajar, puede hacer cualquier cosa, si lo mismo que lo ves acá, esa era la cancha. Sí, sí. Se puso los guantes y arrancó para ahí, en el momento que todavía se podía levantar la pelota con las manos. Sí, en ese momento se podía. En ese momento. Y se la jugó, tuvo una tapada y después agarró y pateó para arriba. Me encanta compartir cosas del fútbol con vos. Tenemos otro mensaje para vos, que es de Benedetto, Marcelo Benedetto. Marcelo, ¿cómo te va? Ahí está, mirá. Ahí va. Bueno, primero gracias por dejarme compartir un momento muy placentero, porque lo veo todas las noches y me divierto mucho y nos genera muchas risas. Pero voy rápido a la anécdota. A ver, cena Medellín 2014, postpartido de la final de River Nacional de Medellín, que vos lo comentaste. Estábamos cenando todos, después nos quedamos en un costadito de ese hotel intercontinental de Medellín. Vos estabas fumando una vano y empezamos a contar anécdotas. Y vos me contaste una vinculada con Diego, del Show Ball, que viajaste mucho con él. Estabas en el hotel con Diego, en el sauna, y aparece alguien y ahora es todo tuyo. Ah, la pelota. Sauna, qué feo que sonó. Y ahora todo tuyo. Y ahora todo tuyo. ¿Qué onda? Un abrazo a Marcelo. Un beso grande a Marcelo. Un beso a Marcelo. Fue en el Show Ball, en el año 2006, 2007, no recuerdo. Estábamos en Noruega. Vos decís, Noruega. Qué onda. No es que vienen con el pañuelito, gritándolos. No te los... Imaginás fanáticos así, como que te van a voltear la puerta de tu casa. Y entonces estábamos en el hotel, y vamos al sauna con Diego, y entramos, nos sentamos, en el sauna, toallita acá, en Bolaina, estábamos con la toallita, nada más. Y un muñeco ahí, como este. Hablaba así, sentadito, también toallita, carpetita así de plástico, con una hoja. No lo conocían, no sabían que era. No, era un noruego, qué sé yo. Y entrábamos en la lapicera, o sea, el tipo se alquiló una habitación en el hotel, se fue al sauna y esperó que viniera Diego, estaba todo transpirado, no sé cuánto hace que estaba, lo bajaba con mucho tiempo. Con el papel y la lapicera para hacerle firmar a Diego el autógrafo, ¿entendés? Una cosa de locos. El papel todo chivado, claro. No, no, todo chivado, tenían un plastiquito bien, una carpetita de plástico, y Diego, el loco, salió y le regaló una camiseta, la sacó. Qué loco, mirá a Diego que hasta le molestaba esto. Pero aparte le estoy hablando 2007, o sea. No es que era el 87, el 88. Era un sauna de Noruega. Era un sauna de Noruega. Bueno, eso era Diego. Pero quiero que vos me cuentes de Diego, si puede ser, qué recuerdo tenés o quién fue Diego en tu vida. A ver, yo tengo los mejores recuerdos porque viví muchas cosas con él, como compañero, bueno, veíamos ahí la noche del 10. Nuestras familias fueron creciendo juntas también. Y qué sé yo, me pasaron muchas cosas. Inclusive hasta el día de hoy, hasta, viste que, como ves tantas cosas, y está todo tan vivo desde la imagen, desde los reconocimientos y los homenajes, que aún hoy me parece mentira que haya muerto. Sí. Y me chocó muchísimo porque se te va un pedazo de tu vida, de muchas cosas vividas, de muchas emociones. Cuando me tocó, me agarró al aire en mi programa, la noticia. Y bueno, y todo esto, me pasó eso. O sea, es como que te arrancan un pedazo de vida, viste. Y la explosión fue, que loca la cabeza a veces, viste, que yo lo contaba en mi programa, Conectados. Cuando fui a la Casa de Gobierno, yo la última vez que había estado contigo en la Casa de Gobierno fue en el balcón. Festejando lo del Mundial 90, que la gente nos recibió como campeones. Sí, señor. Y entonces cuando fui, entré, me espera, tuve un tiempo para tranquilizar. Y cuando encaro el cajón, no lo pude ver. O sea, llegué a un metro y medio y salí corriendo, o sea, en un llanto. De un grito no me podía, no podía parar de llorar. No podía, bueno, viste, no podía, no podía un ataque de nervios porque se me vino esa cabeza. O sea, porque tenían esa construcción en la cabeza de festejar, de saltando juntos, de ese abrazo que veíamos en los penales, de la felicidad de la gente, la plaza de Macio llena. Y llegar ahí y verlo, no, 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 era un sueño. Entendé, como no querer reconocerlo. Vos sabés qué, te lo dije antes del aire, muchos nos conmocionamos con vos. No digo más que la noticia, pero tu llanto fue la foto de lo que estaba pasando. Lo hablaba recién también con gente de acá que ese momento tuyo en primera persona era descarnado. O sea, fue descarnado. Sí, 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 porque, como te digo, son muchas cosas. Y después te podés meter en cualquier escalón de la vida de Diego. O sea, yo viví muchas cosas con otros. O sea, porque hoy la gente, viste, se queda con la imagen de, no sé, del último cumpleaños entrando perdido, no pudiendo caminar. Sí. Y ese no era Diego, ¿entendés? Que es lo que, o sea, yo tengo en el corazón otra persona. Total. Entonces me pasó eso también. Pero fue muy, muy duro, la verdad. Por eso, mirá que me llamaron de todas partes del mundo, Jay. Desde donde te imagines. Sí. Lo único que hice fue, en el homenaje del, en el premio de VES de la FIFA, me llamaron, como parte integrante de la leyenda de FIFA, me llamaron para dar un pequeño discurso de un minuto y medio, dos minutos, y creí que ese era el ámbito, porque la FIFA es fútbol, era un premio donde se reconoce al mejor futbolista en ese momento, el año pasado, y entonces el único lado que hablé, me llamaron de todo lado porque no estaba, no quería, porque tampoco quería estar recorriendo todos los programas para hablar, porque no me gusta. Claro. Y después no estaba emocionalmente preparado, porque me costó mucho, ¿eh? Me costó mucho salir de esa situación. Sí, 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 lo hemos notado. Y cada tanto es como que vuelve así. Y vos decís que Diego era otro, y en las concentraciones, ya sé que es difícil cuando te dicen, tenés alguna anécdota, ¿viste? Es como difícil sacar de la galera. 200 situaciones, como te pasa vos cuando trabajás con un tipo. ¿Cómo era concentrar con él? Digo, es como que eso no me lo puedo imaginar. Es que, normal. O sea, porque eso es lo que la gente... Él, en el ámbito, o sea, en el lugar que era más ser humano que todo, era con la camiseta puesta. Sí. ¿Entendés? O sea, porque él estaba acá, estaba sentado con nosotros, era uno más. Después el contexto era lo que marcaba la diferencia. Porque yo iba en un micro, bajaba y se iban todos los periodistas y toda la gente con Maradona. Vos podías bajar en bola atrás que no te daba nada, ¿verdad? ¿Entendés? O sea, el contexto marcaba la diferencia. No porque él decía, pará que bajo, che, venga toda la prensa. Igual, más allá del fútbol, ustedes compartían también muchas salidas cuando hicieron la noche del 10, también siempre iban a comer afuera. Sí, sí. Vos estabas en la noche del 10, claro. Hicimos, aparte de la noche del 10, calculá que él me llama, que podría haber elegido a cualquiera. Sí. Dijo, no, yo quiero... No, 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 cualquiera no puede elegir. Bueno, pero, a ver, yo tampoco era, estamos hablando del 2005, tenía ya una cierta experiencia, pero tampoco tenía la experiencia que tenía ahora. Para conducir un programa. Pero hay algo que me parece que era, más allá de la experiencia, más allá de que sos un conductor nato, espectacular, que Diego lo vio, también vio con quién quería compartir. No, eso fue la... Yo me senté con Pablo y Adrián. Sí. Me pusieron para hablar del contrato y le digo, yo lo voy a hacer este programa. Claro, voy a pagar por estar acá. Claro, claro. ¿Qué es? ¿Qué me estás hablando? ¿Entendés? O sea, es esto. Olvidate, ¿cómo me voy a perder este programa? Quiero aprovechar este momento para mandarle un beso gigante y de paso preguntarte, pero un beso enorme a Claudia, que es amiga tuya, ¿no? Sí, al recontra mío, sí. Sí. Al recontra mío, sí. Me duele mucho las cosas que están pasando, pero bueno, el tiempo lo pone todo en su lugar. Sí, señor, acomoda los melones, no sé, nunca me sale la frase, pero va a pasar. Los melones se acomodan andando. Gracias, Silvina. Vamos a hacer las 24, las 24, son 24 preguntas. Bueno, si lo explico, es una boluda, claro. La presentación, dale. Muy bien, ¿eh? Las paletas son ahí a cámara. Acá atrás. Sí y no, y picado. De repente, si alguna merita, frenamos en alguna. Primera pregunta. ¿Probaste los ñoquis de Claudia? Of course, no pagaste, ¿no? Un 29 las habrás comido. Sí, yo todos los 29 como ñoquis, pero los probé mucho antes los ñoquis de la tarde. Por supuesto, yo un 29 también probé los ñoquis y los de la quebra. Sí, sí, riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Lo valen. ¿Te gusta andar desnudo en tu casa? No, pero no sé si están completamente desnudos. ¿La subiste la paleta? Dando mucho en Zunga, sí, sí. No, no, porque desnudo suena. ¿En qué dijiste? En Tunga, en Zunga. ¿En Zunga? En Zunga, me la paso en Zunga, me gusta. ¿Por favor que debería vivir a casa? Pero el tema es que me olvido a veces. Entonces salgo a buscar el diario en Zunga, ¿viste? Ah, claro, te olvidás, pero no saliste a sacar la basura afuera, ¿no? Sí. ¿En serio? Me olvido, es tan natural, va como conmigo, ¿viste? Che, te querés mudar al lado de la casa de Sergio. No, pero lo obeso, ahí está Goyco, ya está acostumbrado. ¿Seguís usando la misma marca de slip que usabas en los 90? No. ¿Te tomarías un cafecito con morla? No. ¿Te llevas el celular para ir al baño? ¿El baño? ¿Y cuánto es que estás, de un toque y te vas? ¿El baño? No, al contrario, me gusta leer, hacer algún juego de mente. ¿Qué juego de mesa pensé yo decir? ¿Qué juego de mesa? ¿Te imaginas el juego de mesa? ¿Pero de mente cuál? Un sudoku, algún cuchibrama. ¿En serio? Cada uno con lo suyo. Sí, sí, pero claro, leo alguna cosa, pero el celular no, no tengo buena relación con el celular. ¿Ah, no? No. ¿Por algo especial? No, no, lo uso lo justo y necesario. Sí, sí. Aunque, según mi familia, he incrementado el uso en los últimos tiempos, pero tampoco parte... Parte de la calidad de vida y de lo saludable que se lo ve, seguramente tiene que ver con no darle tanta bola al celular. ¿Hablaron con tu mujer de practicar poliamor? No, no lo tenés ni en mente, no, claro. No. ¿Te irías de vacaciones con Ruggeri? No. Bueno, ni se hablan, básicamente, ¿no? No, no. No, no. No, nada. Sí. Por esa foto fue. Por esa foto. Ojalá hubiera sido por esa foto. Seguimos, seguimos. Pará que me perdí. Bilardo, ¿fue el mejor técnico que te dirigió? Sí. Bien. Y eso que lo mandó a entrenar el día que se casó. No, claro, no, pero aparte me dijeron mucho. Mirá, el Coco, a Menotti lo tuve en las selecciones juveniles, lo tuve a Carlos Timoteo Gribol, a Dami Noveira, muchos, a Pasarela. Sí, señor. Pero el que fue a defenderte con San Filipo fue Bilardo. Fue Bilardo. Sí, el que fue al estudio, ¿no? Ponte a la batalla, te tenés que ir. Te tenés que ir, diga, pibes. Yo lo quiero mucho y aparte también, ¿viste? Ese sentimiento, como yo siempre digo, de que cuando vos estás jugando por las selecciones como que estás más sensibilizado, estás como más a flor de piel y si encima tenés un tipo que te transmite todo eso de la camiseta, es como que se te mete más. Total. Yo no sabré nada de fútbol, pero en ese 5 a 0 no te comiste ninguna mague. No. Perdóname que tenga. Ponele quinto, ya está definido. ¿Estás atento a las ofertas del supermercado? No, no hacés las compras, ¿no? Sí, los domingos hago las compras yo. Claro, pero a ver, no lo necesitas. Me hago cada carne, las verduras y para el asado. Qué lindo. Esa compra me la hago yo. Hacerte lo algoico con el chango, ¿viste? Tac, tac, voy, domingo temprano, levanto a la mañana o sábado, depende. Mirá, justo que hablábamos de esto, ¿tuviste ganas de boxearlo a San Filipo? No, nunca. No, nunca, no, nunca, no, no se me pasó. Por la cabeza, tenía quilombo más grande, que era el 5 a 0, porque de verdad, ¿quién iba a estar más destruido? O sea, yo los banco a todos los hinchas argentinos, los banco a todos. Pero quedate tranquilo que si hay una persona que sufrió esa noche en el Mundial, fui yo. Ni siquiera mis compañeros de campo sufrieron tanto como yo. Nunca le respondiste. Porque los goles se lo hacen al arquero. Sí, señor. Yo es que nunca pensé en responderle nada porque no quería entrar en ese juego. Porque si vos, ahora yo veo que vos para algún lado y ya se terminó. Se me terminó mi espontaneidad todo. Te estudio, digo, no te voy a contestar un carajo. Sí, sí. Porque ya sabés, me di cuenta, tuve una pequeña virtud de darme cuenta para dónde iba. Entonces ahí se terminó ahí porque no iba nada constructivo. Ni a pasarla bien yo, ni a nada. Ni a solucionar nada. Sí, sí. Y de verdad yo estaba muy angustiado. Sí, claro. Pero me impresiona eso. Mi señora estaba con la panza de paloma. Sí, y además vos fuiste a dar la cara en un programa que no era deportivo. Y fuiste después y dices, ¿qué vas a dar la jeta cuando cualquiera se esconde y no quiere salir a la calle? Claro. Sí, pero yo estaba muy dolido, de verdad. Nos comimos entre Copa América y la inmediatoria 72 días. Viene mucho y me dicen, hay muchas cosas peores. Sí, está bien. Es mi profesión y todo. Yo tuve 72 días. Perdí prestigio, perdí dinero. La amargura, como te digo. Hoy me comí 20 años que los colombianos me llamaran para festejar el aniversario del 5 de septiembre de 1900. A los 20 años le dije, basta muchacho, ya está. Pero qué loco, Goico, porque con todas las hazañas, todo lo heroico de tu carrera. No, pero la gente no me lo criticó, ¿eh? O sea, la gente no me lo echó en cara. No, pero cómo te pegó a vos, digamos. Y porque eso fue, o sea, vos tenés que ir al contexto. Nosotros veníamos, yo venía de final de mundial, 33 partidos invictos, 2 Copa América, Copa Reifal. Y bueno, todo eso, el reloj. Bueno, pero te comés un 5 a 0, que era la primera vez que Argentina perdía de locales eliminatorias en Buenos Aires. Tenés un monumental lleno que grita, ole, se te llena el culo de preguntas. Porque tenés que jugar un repechaje en una Australia que si no clasificás te dan con las paletas estas en la cabeza. Y loco, ¿cómo es el fútbol, eh? Es exitista fútbol. Entonces, calculá que, ¿cómo querés que no esté eso? Después ponés en la mesa un montón de cosas. Pero a ese, yo estuve, de verdad, literalmente, desde el domingo a la noche, del domingo a la noche, yo no dormí casi nada. El lunes fui a ese programa y me terminé durmiendo a la madrugada después de ese programa. Chao. Porque no, es muy jodido, y más que siente verdad, estas son las cosas que tiene el arquero. Porque los goles, si yo te pregunto... Sí, el fútbol, porque el fútbol es exitista también. Gaby es muy futbolero. Sí. Yo le pregunto y le digo, decime cómo formó primero Argentina ese partido. Vas a sacar a muchos jugadores contemporáneos. Sí, sí, pero la formación no me acuerdo. Y después quién entró con los camps, no te acordás, pero ¿quién era el arquero? Vos. Sí. Pero bueno, porque no pasa desapercibido, Goico. Escuchame. Para que me perdí, sí, no. ¿Podés hacer flexiones con un solo brazo? Poné, no pruebo, no hago con... ¿Querés probar, no? No, pero no, con uno, así, así. A ver, Goico, con uno, sí, no sé, nunca... Tomá, yo no pruebo ni con las dos. ¡Ah! Un aplauso para el Goico. Yo no pruebo ni con las dos, mirá lo que te digo. No, 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 es una cuestión de mecánica, porque es más la técnica de la sincronización y el equilibrio que la fuerza, ojo. Sos un genio, un genio. Se me dan ganas de abrazarlo. ¿Tenés cábalas en la tele como tenías en la cancha? No, no está acá, no, no tengo cábalas. ¿En la cancha sí? En la cancha sí, adecuadas alguna, la que hablábamos del PIB antes de los penales. Orinar, claro. Sí, por ahí jugás con un par de guantes, te va bien y lo seguís usando. Esto se lo regalaste a Estelita. Eso a Estelita. ¿Sabían que son de la misma mano? Me di cuenta recién. ¿Puede ser? ¿Por qué te no traje el penal de Berem? Esto, esto que no se lo voy a devolver nunca, es hermoso este regalo. ¿Los va a usar Estelita? Sí, los usó, los usó. ¿Sabés imitar a algún ex compañero de equipo? No, muy malo sí, pero las imitaciones. ¿Te gustaría dirigir la selección nacional? No, ya no. Desistíse de las paletas. Las paletas, desistíse de las paletas. Perdón, tenés razón. ¿Usás crema para la cara? Sí. ¿Para solo para la cara? Ah, ok. No, bueno, sí. ¿Perdonarías una infidelidad? Te diría en frío que no, pero nunca se sabe, ¿entendés? Porque en realidad es... Encima es honesto, ¿entendés? Sí, no, pero es así. Porque no sabés en qué momento de la vida te puede pasar, bajo qué circunstancias. Y entonces, ¿viste? Está clarísimo. Tinelli, ¿es mejor conductor de tele que dirigente de fútbol? Tiene, no sé si mejor, tiene más éxito como conductor. Ok. ¿Lo volviste a ver a Codesal después de la final del 90? No, nunca lo crucé, porque si lo hubiera cruzado, no le hubiera perdonado. Excelente. El penal que cobró, el sinvergüenza. Excelente, excelente. Esa imagen de Maradona puteando mientras pasaba el himno hermoso. Terrible. Bueno, ¿conocés al Papa Francisco en persona? Sí, sí, aún estoy acá, sí. ¿Qué fuiste allá? Fui, dos veces fui. Sí. En 2016, 2017 y justo en enero del 2020, antes de la pandemia. De la pandemia. Estuve en Roma. ¿Charlaste con él o no? Poquito. Sí. Poquito la segunda vez, apenita. Sí. ¿Está la foto con el Papa? ¿Lo podemos ver? ¿Tenemos? Ahí está, caserta, ahí está. Sí. Qué lindo. Este encuentro fue más íntimo que el primero. Al Papa se le va la cara como la pasa con la gente. Mirá la sonrisa, hermoso. Hermoso. Es que él también. Es magnético. No gritó en el 90 al Papa. ¿Qué te parece? No, pero ese, viste, te da una cosa, no sé, para aquel que es católico, ¿qué? Sí. Se genera, viste, como una energía, no sé si es toda la energía que hay de la gente. Sí, 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 sí. ¿Usa perfume el Papa? No, no tenía perfume. No, qué sé yo. ¿Alguna vez alguno de tus hijos lo pescó infraganti con tu mujer? ¿A ustedes? No. No, nunca. ¿Y las cinco veces en diez horas? Jamás, porque nunca durmieron en nuestro dormitorio. Ah, ¿y dónde estaban los pibos cuando estaban las cinco veces en diez horas? Nosotros estábamos en el exterior. Sí, exactamente. Y no sabía dónde estaban mis hijos, pero sí sabía lo que estaba haciendo. Me encantó esto, ¿eh? Está bueno, sí. Regálesela, che. Así como regaló los guantes. ¿El Turco García cocina mejor que el loco de Alalíbera? Esta, mirá, está ahí, ¿eh? Está ahí, ¿no? Esta déjamela pasar así. Ok, ok. Déjamela pasar así. Un beso al Turco. Que los dos están locos, están locos. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Quién está más loco en el fútbol? Más loco, loco. Tu vecino, ¿no puedo creer este tipo? ¿Loco, loco? Gatti, no. Es loco, pero el otro era un loco, viste, ahí medio kiki, 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 ¿eh? Tenía esas cositas, pero, viste, era hacía para sacar su propio beneficio. Sí, sí. Hay tipos, pero hay tipos, no sé si locos, pero, viste, que vos los ves en la cancha y los querés matar. Sea, así no sea de tu clásico. O sea, y después los ves afuera y son un pan de Dios, pero entran a la cancha y se transforman. Por ejemplo, Hernán Díaz. Hernán Díaz, viste, vos lo veías, Javi, Hernán Díaz, entra a la cancha y dice, este asqueroso de mierda. Y después, afuera era un pan de Dios. Mirá. Y era el actor en la cancha también, ¿no? Sí. Era el actor. Metía un... ¿Te pasearon en Autogomba, en Lima, a tu pueblo, cuando llegaron a Italia? Me pasearon, sí, me pasearon. Me ingresaron en la calle 11. Hermoso. Entré y en la primera escuadra la perdí a mi esposa, porque había unos badenes de contra el agua y como no teníamos experiencia ahí parada en la autogomba, y mi señora Cortaco en un momento vacila, estaba tirada en el piso en la autogomba. No, no. Me está jardando. Sí, sí, no. Dejame destacar. En la primera cuadra. Que en el 86 vos saliste a festejar en tu pueblo y alguien de un vecino te dijo, ¿vos vas a atajar en el próximo mundial o no? Sí, Negro Gómez. Mirá, como te acordás, claro. Estábamos festejando en la plaza el mundial del 86. Yo ya había debutado en la primera de River, todo, pero me fui a ver la final a mi pueblo y estaba festejando con mis amigos y viene este personaje y me dice, el próximo mundial vamos a estar acá festejando moro. Y yo lo miré como... Como el osito. El osito. Qué loco eso. Y después pará, venía en la autogomba y lo vi. Estaba ahí y me hacía... ¡Qué lindo! Perfecto. ¿Te caen simpáticos los hijos de Canigia? Ok. No sabe, no contesta. No sabe, no contesta. Perfecto. Un beso a los dos. Estoy en... A los tres. Sí. Cada uno, viste, yo digo con la vida, hace lo que quiere, puede parecer bien. Si ellos se sienten felices siendo así, me parece bárbaro. Sí. A nadie le importa, pero yo los quiero. Les mando un... No, no, pero yo no... A ver. No, digo, a nadie le importa lo que piense yo acá. Pero viste que muchas veces se forma prejuicio, cómo es, cómo se viste, cómo es. Yo digo, dejalo hacer su vida. O sea, es así, no... ¿Tenés vínculo con el pájaro o nada? Sí, 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 me hablo con el pájaro, sí. ¿Está Sergio Boicochea entre los mejores arqueros que vistieron la 1 de la selección argentina? Sí, que no. Sí, sí. ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Qué dice que no? Que no, Boico. Este aplauso es para Boicochea, loco, vamos. Sí, claro que sí. No, 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 de verdad no, pero yo tengo la explicación, ¿eh? Técnicamente no estoy ni cerca de lo que han sido grandes arqueros como el Pato Filiol, Amadeo, un montón que han pasado por la selección argentina. Sí me pongo en un podio de los más emocionales, seguro, porque no hay algún arquero que le haya tocado vivir tantas emociones y con tanto protagonismo como a mí. Sí, me parece que eso sí, pero técnicamente no. Bueno, allá vos, con tu comentario. ¿Estás mostrando todo el tiempo? Viste, no me crecieron. Todo el tiempo en las manos, Boico. ¿Por qué la alianza la tenés en el mayor y no en el anular? ¿Alguien se dio cuenta de eso? Sí, muy bien. Porque este no es la alianza del matrimonio. Mirá vos, este fue el primer regalo que me hizo mi esposa para un cumpleaños y me lo dejé siempre puesto, nunca me lo saqué. Después las cuestiones de la profesión que me rompieron este dedo, entonces ahora no sale. No sale, no lo puede sacar. ¿Y la alianza no la usás? La alianza después de 25 años se gastó, la primera alianza, las guardamos, mandamos a hacer una muy finita. 30 años. Y las perdí. ¿Las perdiste? Las perdí, no sé dónde. No, a quién me voy a joder. La perdí y quedó ahí, como no me la puse más, mi señora no me dice nada, no lo necesita, no necesita ella que la usa, así que me lo quedé. Ya, este momento del piano que vamos a ir ahora con el Goico está auspiciado por la gente de Sanra, que tiene la solución para optimizar tu vida. Elegís uno de sus vehículos eléctricos, viajás independiente, economizás en combustible, no contaminás y los cargas como un celular. Entrás a la web de Sanra y cambia tu vida, solo 10 pesos cada 45 kilómetros, 10 pesos. Son seguras, no tienen mantenimiento. El Goico se va ahí con el osito, ¿eh? Estacioná fácil en todos los lugares, te regalan el seguro por un año, 5 años de garantía de motor. Felicitamos a Sanra Rosario en Crespo y Mendoza. Un saludo a esta nueva franquicia y todos los éxitos para ellos. Señor locutor. Escribiles a sunraargentina.com o al 11 44 92 44 54. Sanra es Ecología en Acción. Acá. Claro, se escribe sunra, se dice sanra. Es una en una bici. Pará que lo vamos a sacar acá. Ah, ¿y vamos con ese? Sí. Sí, para la memoria del Diego. Si tenemos tiempo de una, vamos a sacarlo este. Ahí tenés el micrófono sanitizado. En una bici. Pará como enganchaste el tono al toque. No, no tengo toque. Soy sordo, soy sordo. No, no, olvídate, por favor. Marcame. Arrancá. ¿Quién me cuenta esto que está pasando acá? ¿Quién me lo puede explicar? Por favor. Por favor, escribe el mismo. ¿Qué haces, Cosema? Pará, pará, dejame. Estamos en un programa, Cosema. ¿Qué querés? Pero decime, ¿qué querés? Que haga la risa, decime. ¿Agua para él? ¿Querés salir a pasear, Roberto? ¿Querés que se haga una risa? Divino, te quería... Por favor, es un amor. Un poco desprolijo, pero es un amor. Es genial. Este momento es auspiciado por... En una villa nació, fue el deseo de Dios, crecer y sobrevivir. Al reunir desprecio, enfrentar la adversidad, con afán de ganancia, cada paso la vida. En un potrero forjó, una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita, se soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Maradón, 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 su sueño tenía una estrella, llena de gloria y hambreta, y todo el pueblo cantó. Maradón, 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 sembró alegría en el pueblo, lleno de gloria y tesuelos. ¡Viva! Cargó una cruz en los hombros por ser el mejor, por no venderse jamás al poder enfrentó, curiosa debilidad, si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó una blanca mujer, de misterioso sabor y de prohibido placer, que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Maradón, 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 su sueño tenía una estrella, llena de gloria y hambreta, y todo el pueblo cantó. Maradón, 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 Nacía a la mano de Dios, Maradón, 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 sembró alegría en el pueblo, lleno de gloria y tesuelos. Maradón, 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 mar ¡Te quiero, Diego! ¡Ah, Sergio! ¡Cochela, Dios, vamos! ¡Sergio! Hermoso, hermoso. ¿Sabés que acá lo hemos hecho un par de veces y se genera algo? ¿No? Yo lo digo y lo repito porque es... Bueno, y ahora con vos, digo... Preferí ni pensar lo que estaba pasando. Un capo, Goico. Bueno, ¿vamos con otra? ¿Cuál querés? A mi manera, puede ser. Me encanta, Chely, cantante el Goico, ¿eh? Quiero cantarnos un... Lo que te falta es sacar un disco. No, sí. Sencillamente el Goico. Es para el quiche de freno. Para mi manera, me toca. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar. El mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Ese fui yo que arrepentí, hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me oculté, si me arriesgué. Lo que perdí, no lo lloré. Porque viví, siempre viví a mi manera. ¡Viva! 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 Esta tiene una historia. A ver, ¿por qué? Porque este tema lo... Jodiendo en el karaoke, a pesar de que canto muy mal, pero... No, canta bien. No, que voy a cantar bien. Pero lo relacioné mucho con el retiro del fútbol. ¿Ah, sí? Sí, porque era una etapa cerrada, que no tiene vuelta atrás. No sé si estoy hablando por este, pero este lo voy a dejar. Por este, mira, por este, por este. Y entonces lo tomaba como un poco el espíritu de esta canción, la letra de esta canción, de cerrar una etapa que había pasado, que no la iba a poder volver a hacer. Sí. Y que, bueno, cantándole que la había vivido a mi manera, con virtudes, con defectos, con cosas buenas, malas, pero era un poco el sentimiento. Cuando mirás para atrás, ¿qué te genera? ¿Nostalgia, alegría, orgullo? No, me genera alegría. Yo siempre digo que si vuelvo a nacer, que me pase lo mismo. Esa es la realidad. O sea, siempre en la vida vas a tener cosas para corregir, cosas que quisieran que fueran mejores, cambiar determinadas circunstancias. Terminála con ese partido, ¿eh? ¿Eh? Terminála con ese partido, ¿eh? No, 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 pero ni siquiera el partido, la vida en sí. Sí, obvio que sí, claro. Entendés, hubiera querido un montón de cosas en sí diferentes, pero ya no van a ser. Entonces, agarrate de las buenas cosas que te pasaron. Sí, señor. Las otras no las podés solucionar. Vamos, goico. Vamos, loco. Es así. Vamos con una más. Una más. Ah, tengo esta de Sergio, te quiero tanto. ¿Vos la elegiste? Te quiero tanto. ¿Vos la elegiste? No me preguntes más, te quiero tanto. Pero me despierto en ti cuando te quiero tanto. No me preguntes más, te quiero tanto. Que me despierto en ti cuando despiertas. Y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas me salto la blancura de tu cama. Y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la aventura, y tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza. La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. ¡Exacto! ¡Esta la escuchábamos en el micro en Italia 90, por eso! ¿En serio? A Sergio Deni lo escuchábamos mucho. ¡Chau! Mirá vos. Entonces por eso también tiene... ¡Qué genial! Elegimos estos temas más allá de cantarlos mal. No, me encanta.